La transformación de Sara ¿William? ¿William? Sí ¿Cómo es eso de comer? ¿Comer? Bueno, es algo íntimo, tiene sabor, se siente y es necesario, como tú debes saber muy bien ¿Se parece al amor? Oh, no, no El amor es... El amor es un deseo más a largo plazo Es algo que, en el sentido más poético de la palabra, vas consumiendo tú o es consumido por otra persona Yo no veo ninguna diferencia entre la acción de Amar y, bueno, la acción de la agricultura Es una relación muy curiosa Pues parece básica Vete a dormir, estoy cansada Entonces duerme tú Yo voy a salir Hace dos días, sugerí a Gaia que analizásemos el estado de la agricultura mundial Y creo que el tema de la agricultura le apetece mucho Porque ella también tiene hambre Hambre de experiencia Hambre de vida Oh, dicha Oh, átomos Oh, bendito suelo ¿Cuál es tu tema para hoy? Comer y ser comida Toda la tierra se halla en continuo florecimiento debido al reciclaje Algo que es básico para la vida Muy bien Sigue Todo lo que muere vuelve a nacer renovado No hay nada nuevo en eso La oxidación de las grasas, la descomposición de las proteínas pueden parecer algo mórbido para ti Como todo lo que tiene que ver con los cementerios Y sin embargo para mí Todo eso es pura poesía Pues los cementerios no responden demasiado a mi idea de la poesía En ese corto periodo que sigue a la muerte Ciertas células de los tejidos continúan vivas Y qué fragancia tan dulce emiten Yo no calificaría de dulce fragancia aledor de la muerte Pero eso es lo que es, William Es el aroma de la vida eterna Todo eso es muy poético, pero creo que vas demasiado lejos Piensa en los árboles ¿En qué sentido? Se llamaba Sara ¿De quién estás hablando? Sara era una criatura exquisita que sucumbió a la tosferina en el invierno de 1711 En el mismo lugar que la enterraron, ahora florece un árbol Porque la semilla queda en nosotros para siempre Transformando y manteniendo este planeta Esa es una gran filosofía ¿Pero a dónde conduce? Del polvo al polvo Dios mío Cada vez que se procede a la disección de un cuerpo Se está en presencia de esas mismas fuerzas Finas piezas de un antiguo rompecabezas Y todos los patólogos ponen sus manos justo encima de ese extraño rompecabezas Dentro de los pocos días que siguen al fallecimiento de una persona Sus órganos se llenan de un gas verde Se les hinchan los ojos La piel se llena de ampollas Se les sale la lengua Y se les hincha el tórax Este cuerpo es un regalo a la vida Cientos de millones de saras han muerto en esta tierra Sus innumerables cadáveres han aumentado la fertilidad del suelo Y son parte inherente de la agricultura humana El resultado de su transformación en energía Son abundantes campos y flores La ruptura de la cadena de carbono en Sara Como en cualquier cadáver Entrega una delicada chispa de calor Tanto al suelo como a la atmósfera Mucha de la vitalidad termal resultante de la muerte Se recicla en forma de productos químicos y nutrientes Puede que te interese saber que en el orgasmo sexual Se genera la misma cantidad de energía que en el acto de la muerte Vamos Si, cerca de 150 calorías Tanto en la muerte como en la fertilidad Existe un fervor energético Lo que la semilla es a Sara Sara es al planeta entero Reencarnación biológica Hazme un análisis de la reencarnación Será un placer La tierra produce 160.000 millones de toneladas métricas De energía orgásmica cada año Espera un momento ¿Qué es la energía orgásmica? La enorme cantidad de alimentos reciclados sobre la tierra El humus en el suelo de los bosques Las hojas y las frutas en los árboles Las algas en el mar La fitomasa Billones de moléculas de comida Un cálculo de probabilidades sugiere que unas 200 moléculas de Buda Podrían haber estado tanto en el cuerpo de Sara como en el tuyo propio ¿Y eso? La vida y la muerte mantienen una relación romántica Las necesidades energéticas de la vida las proporciona la muerte Convierte esa relación romántica, como tú la llamas, en comida Ayúdame Hay innumerables formas en las que se puede calcular el volumen total de alimento que se produce en la tierra Gotas, gramos, dracmas, cucharillas, cucharas Eso no me dice mucho, háblame en kilos La tierra produce casi 75 kilos de comida por persona y día Por medio de la agricultura, los humanos producen 2 kilos y medio más por día Lo que es bastante más de lo que necesitáis Un momento, ¿quieres decir que producimos más comida de la que necesitamos? Sin duda Entonces, ¿por qué hay en este momento 150 millones de seres humanos muriéndose de hambre? ¿Por qué hay 2.000 millones de personas malnutridas? ¿Qué me dices de esa hambre de pesadilla? ¿O de ese triste futuro alimenticio que ha sido ya anunciado por nuestros científicos? ¿Qué crees tú? No, quiero que seas tú quien conteste Ayúdame Siempre se ha dicho que Bangladesh simboliza el problema del hombre Pero de hecho, Bangladesh ofrece la posibilidad de una agricultura autosuficiente Me resisto a creerlo Con sus más de 100 millones de habitantes apiñados en una superficie no mayor del tamaño de Illinois No tiene ninguna posibilidad de autoabastecimiento Tiene campos en abundancia Plantas de mostaza, caña de azúcar, mango, bañano, bambú y árboles Su jengibre es el más sabroso de toda Asia En Bangladesh hay comida por todas partes Poco de esta comida, sin embargo, les llega a los que tienen hambre Como a estas gentes que viven sobre el río que atraviesa Dhaka El hambre en Bangladesh Es el resultado de un complejísimo círculo vicioso Como la política, la superpoblación y las costumbres culturales Tienes una perspectiva demasiado académica ¿Tú crees? Nacen 10.000 niños cada día en Bangladesh En 15 años Esas cifras se doblarán La ley hereditaria musulmana obliga a la entrega de cantidades iguales de terreno a cada uno de los hijos Esto quiere decir que el tamaño de las parcelas que se cultivan son minúsculas Y serán aún más pequeñas llegando a casi nada de generación en generación El 80% de los bengalíes trabajan la tierra Pero no la poseen Pertenece a las minorías ricas Nadie posee en realidad la tierra Bueno, eso es como rizar el rizo El hecho es que el índice de mortalidad entre los pobres que no poseen tierras Es dos veces y medio mayor que el de las familias que tienen aunque solo sea un acre de tierra de labranza El hambre en Bangladesh está también en función de una fertilización insuficiente Hay mucho ganado en este país Pero sus excrementos no se utilizan para fertilizar la tierra Por el contrario Se utiliza para las necesidades básicas de energía En Bangladesh no existen dólares fuertes que puedan pagar el precio del petróleo o del queroseno Cualquier cosa que digas sobre ese círculo vicioso del hambre en Bangladesh Es un problema claramente provocado por los seres humanos, William Todo el campo que la rodea es extraordinariamente fértil, como ya te he dicho Además, con su viejo modelo de cultivo del arroz Los bengalíes han seguido manteniendo profundos lazos con la tierra Profundo para ti quizá Pero estoy seguro de que no para ellos No menosprecies el valor de estar unido a la tierra Es muy importante Crea un sentido de administración y tiene sus propias recompensas Algo que la psique humana conoce muy bien No importa quien reclame la propiedad de la tierra ni quien la explote No se puede poner una etiqueta con un precio a los sentimientos que te estoy describiendo Son los auténticos sentimientos que producen armonía con la naturaleza Armonía con la propia familia de uno Sigues con tus inútiles y románticas tonterías Estos campesinos no tienen esperanza de conseguir una vida mejor Antes o después, abandonarán o morirán Y muchos se marcharán definitivamente de sus granjas Por mucho amor que hayan tenido a esa tierra Ella no les ha resuelto su crisis de hambre Puede que acaben trabajando en las carreteras Las picando duro el asfalto todo el día Ese trabajo les pagará a estos hombres y mujeres dos rupias al día Unos 50 dólares al año Más de lo que sacaban de sus cosechas compartidas Con ese dinero podrán permitirse el lujo de comprar unos pocos kilos de arroz de baja calidad Para su familia de siete miembros Pero aún así, no será suficiente para cubrir sus mínimas necesidades de nutrición Estas familias están condenadas Así que, gaya, Bangladesh será cualquier cosa menos autosuficiente América sí es autosuficiente Y esa autosuficiencia nada tiene que ver con la poesía o con la reencarnación Nuestra eficiencia nos ha convertido en la despensa del mundo A mí no me impresiona en absoluto vuestra tecnología Es un puro y simple negocio ¿A dónde os lleva? Ves, el negocio de la alimentación es justo lo importante Se trata de la mayor industria americana Medio billón en activo y 120.000 millones de ventas anuales El 10% del Producto Nacional Bruto Pero todo este beneficio ha exigido un precio muy peligroso A ese suelo prácticamente no se le deja descansar Es decir, no se le deja embarbecho para que se pueda regenerar Por el contrario, existe una política de máximo aprovechamiento Por eso están vuestros supermercados más repletos de comida que ningunos otros del mundo Y esta es una ilusión muy costosa Cuando añades toda la energía que implica la tecnología agrícola El gas, el petróleo, los productos químicos, etc. Resulta que cada americano viene a consumir unas 250.000 calorías diarias La población adulta americana arroja hoy un sobrepeso de casi 750.000 kilos Irónicamente, las familias de vuestros agricultores están endeudados Para poder cubrir la constante escalada de costos de ese sobrepeso Endeudados o en quiebra definitiva Muchas granjas agrícolas están siendo subastadas El resultado es que dentro de una década Las fuentes de alimentación del mundo pertenecerán y serán explotadas por una docena de compañías Estas multinacionales patentarán organismos Alterarán la genética del suelo o lo que quede de él Y borrarán la memoria de aquellas familias de agricultores y americanos aborígenes Que tanto cuidaron la tierra en el pasado William, estás tratando de trascender a la naturaleza Ve ahí dentro Hay un americano nativo que quiero que conozcas Ya estoy aquí, muchachos ¿Qué va a tomar, amigo? El especial de la casa Bien Jamón de la Greyhound Tomates de la Golf y Western Lechuga de la Dow Chemical ¿Le pongo almendras? Sí, de acuerdo Las almendras de la Getty Oil Y el champiñón salteado Son una atención de la Floros Corporation Y además, todo es de aquí Vive usted aquí Sí Nacido y criado Sí, así es Recuerdo los viejos tiempos cuando para recoger una carta Tenías que pisar sobre una auténtica manta de estiércol de caballo Y te hundías hasta los tobillos Era cuando los indios Jokuts aún labraban la tierra por aquí En los alrededores del lago ¿Conoce usted a los indios? Y aún los conozco Ese es Jack Trout Su padre y mi padre solían ir juntos a cazar bisones Y a pescar el esturión blanco Yo vivía cerca del antiguo poblado indio de Bubar Su cara no me suena Quizá sea usted de la ciudad de Los Ángeles ¿A cierto? ¿A cierto? ¡Gracias! El águila y el coyote crearon el mundo Eso es lo que mi abuelo me dijo Y eso fue lo que su abuelo le dijo a él también Crearon el mundo a seis hombres y seis mujeres Después de algún tiempo el coyote fue a ver cómo les iba a esa gente Y vio que no les iba demasiado bien Estaban comiéndose la tierra Y así habían comido casi la mitad Hagamos algo para que coman otra cosa y no tengan que comerse la tierra Dijo el águila Y plantaron semillas comestibles en la tierra Y esta se cubrió toda de semillas y de frutas Y cuando las semillas y las frutas maduraron y se secaron Los yokuts las recolectaron y todo fue muy bien Un arqueólogo me dijo que mi gente había vivido aquí durante once mil años Nosotros aún llamamos a este sitio su gudno Plasmaron sobre las piedras de todo el oeste su espíritu Utilizando tintes vegetales obtenidos de la tierra La mayoría de las pintadas han desaparecido Y las personas que las pintaron también desaparecieron ¿Qué comían? ¿Qué no comían? Diría yo Esta tierra tenía de todo Incluso un lago más grande que el lago Tahoe Es una amiga El roble negro daba más de 150 kilos de bellotas Que mi gente utilizaba como combustible, tinte, medicina y comida Y las moras más dulces de América Les encantaba comer avispas, mofetas, huevos de pájaros, mejillones, almejas Y se podían pescar miles de salmones y truchas Había alces y antílopes por todas partes Y bosques como no podría imaginarse allí en las colinas Cuando los recién llegados empezaron a cortar los árboles Mi gente no podía creerlo Esta es parte de la familia de la madre naturaleza Hay 500 especies de plantas y animales que viven aquí Al otro lado de la carretera tan solo una especie y una clase de planta Es una pena ¿Cuántos yogurts vivían aquí? No lo sé El arqueólogo me dijo que quizá hubiera Unos 20.000 viviendo en estas praderas Mi gente comerciaba con otros en las laderas de las montañas Intercambiaban pescado, hierbas de las salinas, hierbas medicinales, avalorios, verduras, carne de venado Y pieles de alce por avalones secos, obsidiana, mocasines, arcilla y pedernales Solían prender fuego a grandes zonas de la tierra Eso es bueno para el suelo El arqueólogo me dijo que hace unos 200 años este era el lugar más habitado de América Y que eso era importante Porque los yogurts eran cazadores y cosechadores Eso demuestra que se pueden alimentar muchas bocas tan solo cazando y cosechando Y sin tener que dañar la tierra Los indios siempre lo han hecho así William Jack Trout sabe de lo que está hablando Lo que queda de estas especies de fauna de California se encuentra seriamente amenazado Al igual que lo están los aborígenes americanos E incluso también los valores americanos Los indios conocían el valor de la tierra Durante miles de años veneraron estos paisajes Los indios no hablaban de poseer la tierra Por el contrario, eran hijos de la tierra Y nunca abusaron de ella Pero sí eran vulnerables a los extraños que llegaron con ideas muy distintas a las suyas Los colonizadores La colonización trajo consigo grandes problemas Los ricos ganaderos se establecieron aquí en gran número a principios del siglo XIX Y la sociedad india empezó enseguida a desintegrarse El hombre blanco mostraba un comportamiento totalmente distinto hacia la tierra Para él era algo que se le había dado O que prácticamente no le había costado nada Las autoridades estatales dividieron la región En arbitrarias parcelas cuadrangulares De unos 60 kilómetros de extensión Estas divisiones habían sido decididas por altos cargos Por burócratas ignorantes de lo que es la tierra El gobierno se limitó a regalar parcelas de unas 60 hectáreas Pero también se podía comprar toda la que se quisiera Al precio de un dólar 25 centavos por cada media hectárea o acre Por el contrario, los indios no podían comprar nada No se les pidió su opinión No tenían ningún derecho En 1876 Los últimos yokuts que quedaban Fueron enviados a una reserva junto al río Tuli Hacia 1905 quedaban tan solo 154 indios Hoy puede que haya algunos cientos Pero ellos aún ven y sienten el espíritu de la madre naturaleza Se encuentran distribuidos en distintas reservas al aire libre por toda América Invocando el espíritu de la naturaleza El espíritu de Sara Comparto tus sentimientos hacia la tierra Y el indio americano La desaparición de estos cazadores-recolectores Coincidió con el gran incremento de la producción americana Quizás sea esta una de las crueles ironías del destino Pero el resultado final Es que California hoy día contribuye no solo a la alimentación de América Sino a la de todo el mundo Pero al precio de perder una gran cantidad de especies diferentes, William Habéis creado virtualmente un monocultivo Solo se cultivan unas cuantas variedades de especies Como resultado Cientos de otras de ellas han quedado ya extinguidas O se han hecho vulnerables a enfermedades antes desconocidas Esas formas de cultivo llevadas a cabo en América Dieron su primera señal de alarma en la famosa tormenta de polvo ocurrida en 1930 Tus propios políticos no quisieron prestar atención al problema Hasta que una mañana en Washington Se despertaron y vieron que sus automóviles tenían encima una delgada capa de polvo Todo el polvo provocado por la erosión del suelo en Oklahoma Había volado literalmente hacia la costa este América se estaba desintegrando como consecuencia de haber renunciado A tomar las medidas necesarias de conservación en las grandes llanuras Estos granjeros han desertizado una tierra que para empezar Nunca debió haber sido cultivada con tal intensidad El suelo quedó completamente exhausto por culpa de unos granjeros Que habían arrancado hasta el último gramo de nutrientes existentes En los primeros 30 centímetros de su superficie Puede que nuestras prácticas de cultivo pidan un cierto grado de esfuerzo a la tierra E incluso limiten el número de cosechas diferentes Pero la agricultura de California va cada vez a más Y ese es un éxito corporativo que no puedes negar, Gaia Jamás lo haría Pero, ¿dónde está el éxito? El aspecto sano de las cosechas es una mera ilusión Cuando los primeros peregrinos llegaron a América El suelo contenía más de un 5% de materia orgánica Ahora contiene menos de un 3% Con que sólo se pierda un 1% más de contenido orgánico Este suelo será estéril Se necesitaron 2.000 millones de años para crear esta obra de arte Y han bastado tan sólo unas décadas Para que tu especie prácticamente la haya arrasado En América Se pierden para siempre 8.000 acres de tierra al día Esta era la casa de Ethel Thomas Las nuestras ya no existen Estaban aquí cerca, junto a la carretera Ahora hay ahí una gran compañía agrícola Aquel lago está prácticamente seco Lo utilizan para regar el alimento del hombre blanco O lo poco que queda de él ¿Qué está diciendo? Esta es la zona sur del Joaquín El valle agrícola más rico del mundo Bueno, tal y como yo lo veo Este valle está totalmente empobrecido No hay animales Las plantas originarias no existen Lo único que tenemos aquí ahora Es una fábrica Y lo mismo ha pasado con los indios Y lo mismo le pasará al hombre blanco ¿Quieres saber cómo era esto antes? Bien, era estupendo Muy bueno Hola amigo Jack no está aquí Es su día libre He oído que tú y mi lavaplatos Habéis estado dando una vuelta por ahí Impresionante, ¿verdad? Un poco Ah, vosotros la gente de la ciudad No podéis entender los valores de nosotros Los granjeros ¿Es usted agricultor? El jamón y el queso son lo primero Pero tengo una pequeña parcela De pocos acres Totalmente automatizada Un auténtico jardín de ensueño ¿Utiliza fertilizantes? Solía utilizar los excrementos De los ratones y los pollos Funciona muy bien En especial si lo mezclas Con pequeñas conchas de ostras Era estupendo para los rábanos Pero ahora Son otros tiempos Hidrógeno Potasio Es la ciencia La promesa de América El gran sueño americano ¿Coducir? ¿Producir? ¿Producir? Dios fue el primero en decirlo Libro del Génesis Capítulo primero Versículo 28 ¡Eh! ¿Qué te apetece comer? Tengo un estupendo filete mexicano A la pimienta Le pongo un producto A que la Holanda enseguida Y sabe muy bien No, en otra ocasión Tengo que irme De acuerdo Esa despensa vuestra Es decir, ese estilo americano De cultivo continuo Es como un reloj de arena Os estáis quedando sin tiempo La vida en la tierra Depende de esos preciados centímetros De mantillo En la superficie del suelo Necesitáis entenderlo Necesitáis dedicaros A buscar otras formas alternativas De hacer las cosas Muy bien Pues sugiere tú Esa otra forma Conozco un pequeño pueblo Produce unas uvas extraordinarias Chateau Mouton Rochechil Del 45 Un gran año Queso Roquefort Y pan tierno ¡Mmm! Mont die Francia, ¿quieres decir? No hay duda El sistema agrícola francés Es apropiado y absolutamente convencido De la vieja relación Del hombre con la tierra Francia ha sabido resolver Sus propios problemas agrícolas Y cualquier solución De tipo humano Merece la pena De ser examinada Con cuidado Casi una de cada cinco Familias francesas Tienen en funcionamiento Pequeñas granjas agrícolas Constituyen el auténtico orgullo Y estabilidad de Francia Tanto en la época medieval Como en la moderna Los agricultores franceses Han sabido Cómo rotar sus campos Y mantener una vital variedad De cosechas Cosechas que vienen directamente De una tierra Rebosante de salud Este es un país Que la pequeña Sara Hubiera amado Una tierra en la que La gente se preocupa Por su suelo Y por los valores Asociados con él Ese tipo de agricultura Ha definido Al espíritu francés Y al espíritu De toda reencarnación Pero podremos alimentar A la población del mundo Con el sistema De cultivo francés No solo se alimentarán Sus gentes Sino que también Se alimentarán Sus tierras Los franceses Han alimentado A su suelo Su amor por la tierra No permite Ni la corrupta Política de Bangladesh Ni la desaparición De la tierra Como en América Las plantas Y los microorganismos Se sienten felices No estoy interesado En los microorganismos Lo único que me interesa Es cómo acabar Con el hambre Conseguirás acabar Con el hambre Si sigues los simples Y ya existentes Principios originales Que miman la tierra Las plantas originarias Que aportan Cierta cantidad De nutrientes Hay 80.000 especies De plantas comestibles Sobre la tierra Según mis últimos cálculos ¿De qué fecha Son esos cálculos? William Vosotros los americanos Con vuestra alta tecnología Así como con vuestros Preciosos supermercados Solo habéis explotado Unas cuantas docenas De las principales especies Que pueden ser cultivadas Debéis intentar El policultivo Toma de ejemplo De mi propio vivero ¿En cuanto a qué? Alberga algunos De los organismos De mayor contenido Proteínico De la tierra ¿Sí? ¿Aceptaríais Tomar termitas Para desayunar? Yo soy vegetariano Pues yo te he visto Comer atún De acuerdo Pero no me gustan Las termitas ¿Y las moscas? Por favor No seas tiquismiquis Las moscas abundan Pienso que comer moscas Es lo más desagradable Que jamás he oído William Eres demasiado delicado Necesito recordarte Que si no amplías Tus posibilidades Y preferencias alimenticias Puede que no tengas Donde elegir En el futuro ¿De qué otra forma Podría decirlo? La tierra está llena De alimentos Este planeta paradisíaco Ofrece a los de tu especie Todo cuanto podáis desear De verdad Que no me preocupa Eso de vuestra alimentación El mecanismo existe En cambio De lo que no parece haber Un gran exceso Es de fuerza De voluntad De amor universal De amor Antes de que sea Demasiado tarde Sí, claro Amor ¿Qué ves ahí? Veo a un hombre De 75 años Que vive en una parcela De unas 5 hectáreas De diversos cultivos En el suroeste de Japón Hace medio siglo Abandonó una prestigiosa Carrera científica Para dedicarse A la agricultura Basada en tan solo Un principio Amor En este querido Y pequeño lugar Sin prácticamente Ningún tipo de recursos La granja Del doctor Fukuoka Sin utilización De ningún tipo De producto químico Es una de las más productivas De todo el Japón Y quizá de todo el mundo Hace 40 años Planté las primeras semillas Al año siguiente Puse pájaros Y animales Y Dios se ocupó De todo lo demás Las hierbas Y la maleza Han sido los maestros Que me han enseñado Esta forma natural De plantar Y cultivar Cuanto más Cuanto más observas La naturaleza Más claro se ve Lo que debemos Y lo que no debemos Hacer La razón Por la que yo he podido Cultivar esta montaña Sin fertilizantes Desparados Es porque Esos árboles Esas frutas Y esas plantas Pueden crecer En cualquier sitio Cuando Fukuoka Empezó su tarea El suelo de esta montaña Estaba lleno de rocas Pero a base de esparcir Semillas de artemisa Guisantes Batata Hierba Rábano blanco Y cebada Poco a poco La montaña Se convirtió En un paraíso Exuberante Estas semillas Y los dos tipos De semillas De varios tréboles Serían suficientes En África Y en Europa Aquí en Japón Deberíamos también Cultivar la planta De la algarroba china Y con eso Sería suficiente Enviar esa semilla Sería de mucha más utilidad Que crear industrias Para la fabricación De fertilizantes Y en vez de utilizar Los aviones Para lanzar bombas Deberíamos utilizarlos Para lanzar semillas Cualquier científico De primera fila Debería saber Que la tierra No va a durar Mucho más de 50 años Y solo tenemos Una solución Sembrar semillas Por toda la superficie De la tierra Esta es nuestra Última oportunidad Ayuden ahora Por favor Tienes un cerebro Que os permite Escuchar Entender Sentir Esos sentidos Se originan En el mismo lugar Del cerebro En el que se origina El hambre Y solo podréis Satisfacer ese hambre En la misma proporción En la que seáis capaces De amar Eso es cuanto La biosfera Tiene que decir Sobre todo este asunto La vida Se alimenta A sí misma Catapultando Moleculas orgánicas Desde la muerte A la reencarnación El suelo Es tan solo Su medio Y vuestro Verdadero Redentor Deberíais Pensar en eso Conocimiento De las necesidades De la naturaleza De generación En generación Si no Ya no habría Más gabras Hoy también Nosotros vivimos Con poco margen De error Nuestros campos Están sembrados Con solo Unas pocas Variedades De trigo Maíz Y centeno Donde antes Había cientos De ellas Si una enfermedad Epidémica O los insectos Atacara A estas especies Ellas Y buena parte De nuestro suministro De alimentos Serían barridos Al instante Y para siempre Esto se llama Pérdida De diversidad genética Se calcula Que en los próximos 50 años Casi una cuarta parte De las 250.000 De plantas Del mundo Puede desaparecer Su nombre es Icelapro Ella y unos pocos más Se preocupan Por las plantas Como los mejores De nosotros Lo hacemos Por las personas Durante muchos años Fui una apacible Jardinera doméstica Sin salir demasiado Al mundo Y entonces Esta sensación Comenzó a crecer Dentro de mí De que con mis Conocimientos De jardinería orgánica Tenía algo Que podía ofrecer Al mundo Que podía ayudar Un poco Sus problemas En 1984 Los cultivadores Orgánicos Canadienses Tuvieron una conferencia Sobre este problema De la pérdida De diversidad genética Y yo estaba muy impresionada Porque siempre me gustó La diversidad Entonces empecé A salvar semillas Y a finales De 1987 Comencé a llevar El programa El de herencia De semillas Querida El corazón El corazón del programa Herencia De semillas Consiste en nuestra red De cultivadores Son miembros Que en su patio O granja O lugar histórico Plantan estas variedades Amenazadas Practican las técnicas De salvamento De semillas Adecuadas Y las hacen Accesibles A otros miembros De este modo Alguien en alguna parte Está siempre cultivando Estas variedades Para que no se extingan En cierto modo Somos un banco De genes vivientes Esparcido por todo el país Tenemos varios cientos De variedades De semillas Diferentes Que estamos salvando Y cada año Esto se incrementa Porque aún somos Una organización Bastante joven Acabo de recibir Unas semillas De judías De una anciana Pareja De Nueva Escocia Que estaban preocupados Porque cuando murieran Estas judías Morirían con ellos Bien Al parecer Esas judías Tienen una característica Bastante interesante Creo que esta comunicación Juega un papel Muy importante En mi vida En mi enseñanza A otra gente De que al compartir Esto entre nosotros Hay algo común Una comunión mayor Una comunidad más amplia Lo que busco Es alguien Que desee adoptar Estas semillas Plantarlas Y salvar semillas Y hacerlas accesibles También a otras personas Bien ¿Hay alguien Que quiera hacer esto? Gitzer Estupendo Me gustaría probar Gitzer Muchísimas gracias Bienvenido Son las 8.08 Y es el momento De la exposición De cultivos Una de las cosas Que ha ocurrido En nuestra sociedad Es que hemos perdido Nuestra relación personal Con las plantas De las que dependemos Para nuestra supervivencia Por ejemplo Para mucha gente La comida es solo Un artículo Que van a comprar Al supermercado Y no tienen ni idea Del trabajo Y a veces La lucha Que ha habido Para producirlo Y ahora El invitado De esta semana De la exposición De cultivos El señor Kirk Cris Buenos días Kirk Buenos días Doug Y junto a mí Esta mañana Está Heather Apple Y Heather es La cabeza Del programa Herencia de semillas En Canadá Buenos días Heather Y bienvenida He descubierto Que tener alguna clase De historia Relacionada con la verdura Me resulta una experiencia Bastante más personal Es algo bastante diferente Que solo sacarla Del envase de telofán Hasta los nombres Son ricamente evocadores Sandía de luna Y estrellas Judías estela Gancho salvaje Y ser alguna De esas semillas heredadas Tienen tras ellas Bastante historia Y hay una variedad Que de hecho Cultivo mi padre El tomate Levanta hipotecas De radiador Charlie Es sorprendente Sí Conocí bien El levante hipotecas De radiador Charlie Es uno de los que Tienen una historia preciosa Charlie Bile Al que apodaron Radiador Charlie Vivió en Nueva Inglaterra Allá en 1930 Y decidió Que iba a cultivar El tomate Más sabroso Que jamás existió Y trabajó esa variedad Durante seis años Hasta que se sintió Satisfecho Y al parecer Le gustó también A los demás Porque había gente Que recorría 300 kilómetros Para conseguir En primavera Aquellas semillas Y las pagaban A un dólar La pieza Y durante la época De la depresión Eso era mucho dinero Y los llamaron Tomates Levanta hipotecas Porque en seis años Pagó los seis mil dólares De la hipoteca De su casa Una buena historia De mercado Sí que lo es Ya no tenemos historias Y tradiciones Que nos conecten Con nuestros alimentos Y les den significado Básicamente Nuestra cultura Y nuestra agricultura Se han separado En realidad Han sido puestas En dos compartimentos Diferentes En nuestras vidas Y tenemos ciertas cosas Que asociamos Con la agricultura Y ciertas cosas Que asociamos Con la cultura Y hemos perdido El puente Entre ellas Creo que eso es Porque es tan fácil Ir a un supermercado Y comprar comida Es algo que damos Por supuesto Ya no es un don sagrado Por así decirlo Y eso es algo Que he experimentado En mi propio huerto Al estar cerca De las verduras Que cultivo Y también con el programa De semillas Oyendo las historias Que hay tras ellas En cierto modo Esto ha profundizado Mi conexión Con los alimentos Esto le da A nuestro modo de comer Y al cultivo De nuestros alimentos Toda una cualidad social Toda una cualidad cultural Y creo que eso es algo Que pide la gente Esa dimensión añadida Si la perdemos Hay un vacío